A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al mar, y a la luna que explina mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor, y dejarme en la playa sola, y reunirme con mi amor. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, mi canoa, mi canoa. Mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al mar, y a la luna que gira mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor, y dejarme en la playa sola, y reunirme con mi amor. En mi beca, la playa sola, y reunirme con mi amor. ¡Eso! 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 ¡E